Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a resumirles una película de crimen y drama llamada Nuevo Orden. Desde una habitación de hospital, un hombre anciano llamado Ronaldo descansa a un lado de su esposa enferma del corazón, sin embargo poco después personas entran con manifestantes heridos, despiertan a los pacientes y los echan de la habitación. Ronaldo acude al doctor encargado, pero él le responde que ya no pueden seguir en el hospital y tendrá que ir a uno particular. Por otro lado, desde otras circunstancias conocemos a Marian y Alan, una pareja que festeja su casamiento junto a sus opulentas familias. Saludan y conviven con los invitados, pero Marian se separa para acercarse a sus padres y a su hermano Daniel y su esposa, y hablar acerca de una importante jueza que invitaron. Sin embargo, su mamá se va a su habitación para guardar el dinero obsequiado en su caja fuerte. Al mismo tiempo la encargada de la limpieza llamada Marta, prepara los aperitivos para la fiesta, y desde la entrada un amigo muy cercano llamado Víctor y su familia son recibidos por Daniel y su padre. Platican en la fiesta hasta ser interrumpidos por Marian y Alan, y Víctor los felicita y les entrega un sobre como regalo. Entran de nuevo a la habitación para guardar el obsequio de Víctor. Más tarde los novios bailan y disfrutan junto a sus amigos, pero en eso la atención es robada por una pareja manchada de pintura verde que llega a la boda. Se acercan y la mamá de Marian le pregunta a la mujer por lo que les ha sucedido y la invita a limpiarse. Desde afuera de la fiesta vemos el auto de ellos manchado con esa misma pintura. Enseguida sale Víctor y al presentir algo extraño, le pide a su esposa traer a sus hijas para irse. Él espera a sus escoltas y se va de la fiesta. Marian se acerca a la mujer para ayudarla a limpiarse y mientras Marta le pide a su mamá que salga un momento. Afuera ella se encuentra con Ronaldo, quien hace ocho años trabajó junto con su esposa en esa casa. Ronaldo le explica que su esposa necesita una cirugía de emergencia, pero el hospital particular le cobra 200 mil pesos por adelantado y le pide con bastante pena su ayuda para cubrir los gastos. Sin embargo al oír esto ella le responde dudosa que lo espere. Ella se acerca a su esposo y le pide 10 mil, se acerca también a Daniel y le pide 5 mil más. Después de unos minutos regresa y le entrega 35 mil a Ronaldo y le dice que no pudo conseguir más. Ronaldo le dice que no será suficiente, pero ella le responde que no hay más y se va. Poco después Marian lo ve y muy feliz lo saluda. Él la felicita y le platica la razón por la que vino y Mariana afligida le pide que espere. Se acerca a su hermano y le dice que Rogelio necesita de su ayuda, pero Daniel incrédulo le responde que hablará con él. Sale de la casa, saluda a Rogelio y le pregunta por cuánto le dio su mamá, él le responde que 35 mil y Daniel le da 3 mil más y le exige que ya se vaya o pedirá que lo saquen. Al escuchar esto Marian intenta sacar el dinero de la caja fuerte, pero al no adivinar la combinación, toma su tarjeta de crédito, se acerca al hijo de Marta llamado Cristian y le pide que la lleve a la casa de Ronaldo. Marian les dice a los escoltas que no tardará y junto con Cristian se van en la camioneta. Llega la jueza a la fiesta, se presenta con la familia, pregunta por Marian y su mamá comienza a buscarla. Al mismo tiempo, Marta llama a su hijo y le pregunta por Marian, ella responde y le dice que van a ayudar a la esposa de Rogelio, sin embargo en eso se percatan que la calle está cerrada por policías, quienes les piden buscar otro camino. Por otro lado, mientras hablan los papás de Marian, su padre se percata de manifestante saltando hacia su casa. Él llama a los escoltas, pero cuando voltean un hombre le dispara al papá de Marian. Enseguida el escolta también le dispara a uno de los invitados y les exige entrar a la casa. Los invitados desconcertados comienzan a entrar, pero uno de los escoltas toma a la mamá de Marian y le pide que abra la caja fuerte, para después dispararle, mientras una trabajadora toma lo que puede. Decenas de manifestantes entran y destruyen la casa, golpean a los invitados y roban lo que encuentran. Entre los demás escoltas y trabajadores a excepción de Marta, despojan de sus pertenencias a todos los invitados. Por otro lado, Marian y Cristian logran escapar de los manifestantes de las calles. Cristian logra llevar a Marian escondida sana y salva a la vecindad donde vive Rogelio, quien al verlos rápidamente los ayuda a entrar. Suben y entran a su casa. Rogelio le reclama por traerla, pero Cristian le responde que ella quería llevar a su esposa al hospital. Cae la noche y mientras Marian observa los disturbios, Cristian le dice que irán a su casa. Salen y suben al siguiente piso de la vecindad donde Cristian vive y le pide a Marian que se calme e intente descansar. A la mañana siguiente los paramédicos se llevan al padre herido de Daniel y Marian, mientras el ejército trata de controlar las calles. Por otro lado, Marian le dice a Cristian que todas las redes están colapsadas y le pide que la lleve a su casa. Él le dice que espere para que pueda ver si es seguro salir. Sin embargo, cuando sale de la vecindad, es detenido por soldados quienes lo regresan, pero al ver a Marian, los soldados le preguntan si está bien, ella les responde que sí y ellos le dicen que la llevarán a su casa. Durante el camino a los soldados le preguntan por quién era Cristian, Marian les responde que trabaja en su casa y la soldado le pide que le dé su teléfono y todas las pertenencias que tenga de valor. Las zonas más prestigiosas de la ciudad quedan destruidas, con decenas de cuerpos, autos incendiados y tiendas saqueadas. Marian es llevada a una zona militar, donde es enumerada y encerrada junto a más personas de su nivel económico. Como a todos los demás, Marian es sentada frente a sus captores para ser obligada a decir los nombres de sus padres, su dirección y número de contacto. Más tarde llega Marta muy agitada a su casa. Le pregunta a Cristian por Marian y él le dice que se la llevaron unos soldados. Mientras tanto Daniel y Alan visitan a Víctor para pedir su ayuda y localizar a Marian. Él les responde que él se hará cargo, pero en eso son interrumpidos por el general Oribe, quien también les afirma que la encontrarán. Por otro lado, mientras duermen, Marian es levantada junto con más mujeres y llevadas a una habitación donde son obligadas a tener relaciones con los soldados. Transcurran los días y Daniel y su padre se mudan de la casa hasta una nueva zona altamente vigilada, donde son visitados por Víctor para informarles que están haciendo todo el esfuerzo por encontrar a Marian. Marian es llevada a una habitación, donde esta vez la videograban exigiendo dinero por su rescate y advirtiendo no involucrar a la policía. Esa misma noche la esposa de Rogelio tiene una recaída por la falta de medicamento, por lo que Rogelio decide ignorar el toque de queda y salir en busca de medicina. Sin embargo, los soldados le piden regresar a su casa y al ver que él no se detiene, los soldados no dudan en dispararle. Al día siguiente Daniel recibe una llamada de Marian y sus captores, exigiéndoles 10 millones de pesos por su libertad. Él acepta, pero al terminar visitan a Víctor y al general para informarle sobre la llamada, y ellos les piden mantenerlos al tanto si se vuelven a comunicar. Mientras tanto, desde la zona militar, los secuestrados son duchados, mientras soldados discuten la repartición del botín por Marian. Sin embargo, a dos de ellos no les agrada la cantidad que recibirán, por lo que deciden negociar personalmente con Marian. Al anochecer Cristian nota que llaman a la puerta, y cuando abre, dos uniformados entran y les exigen a él y a su mamá visitar la casa donde trabajan, y pedirle a la familia de Marian 800 mil pesos por su libertad. A la mañana siguiente Cristian y Marta solicitan su permiso de trabajo. Son revisados y trasladados hasta la zona protegida donde ahora vive la familia de Marian. Cuando llegan son recibidos por la suegra de Marian, pero Cristian busca a Daniel y le platica todo lo sucedido con Marian. Además le dice también que los soldados que la raptaron le pidieron 800 mil pesos por ella. Daniel rápidamente le informa a su padre lo sucedido, y su papá le pide darles el dinero para que la liberen. Cristian y Marta de regreso son de nuevo revisados, sin embargo ya en su casa son abordados por los soldados. Les comienzan a entregar todo el efectivo, pero una de los soldados les dice que quieren un millón más para mañana. Cristian y su mamá quedan desconcertados, y al siguiente día cuando regresan con Daniel, Cristian le explica que los soldados les pidieron un millón más. Daniel furioso llama a Víctor y culpa a Cristian y a Marta de haber secuestrado a Marian. Por lo que al anochecer, el coronel y su equipo sorprenden a los dos soldados al intentar cobrar el millón. Son arrestados y llevados junto con Marta hasta la zona militar, donde logran liberar a Marian, y los soldados captores junto con los secuestrados restantes son ejecutados por los elementos del coronel. Llevan a Marian de nuevo a la vecindad, donde después de ver a Cristian, es ejecutada por un oficial y enseguida también Cristian. Daniel es informado por el coronel que Cristian habría asesinado a Marian y luego se quitaría la vida. Ahora vemos al coronel, a Víctor, al papá de Marian y además gente poderosa de la política, observando la ejecución de los presuntos causantes de la masacre por la manifestación y entre ellos Marta. Y así es como termina esta película. Recuerda que si te ha gustado el resumen de hoy, te invito a suscribirte y regalarme un like, además de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos vídeos. Gracias y nos vemos en el siguiente resumen. Hasta pronto. ¡Gracias!